Me cansé de rogar Me cansé de decir que yo sin ella de pena muero Y no quise escuchar Si sus labios abrí fue pa' decirme ya no te quiero Yo sentí que mi vida se perdía en un aviz Profundo y negro como mi suerte Quise hallar el olvido al estilo Jalisco Pero aquellas mariachis con sus tequilas me hicieron llorar ¡Gracias!